Las calles cuando mueras que hagas tú Las calles cuando mueras que hagas tú Tú serás un nada de nada más Las calles cuando mueras que hagas tú Oiga la historia que contóme un día El viejo enterrador de la comarca Que era un viejo a que la suerte impía Su rico bien arrebazó la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la trumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa Las calles cuando mueras que hagas tú Las calles cuando mueras que hagas tú Tú serás un nada de nada más Las calles cuando mueras que hagas tú Y su amistad con muchos esqueletos Que salían bailando una sardana Y mezclando sus voces de ultratumba Con el croado de alguna rana Los pobrecitos iban mal vestidos Con sábanas que a toca habían robado Y el guardián se decía con recelo Estos muertos se me han revolucionado Bastante tétrica la historia Los fuegos fatuos se meten en el lío Armando con sus luces tenebrosas Un cacao de padre y muy señor mío Las calles cuando mueras que hagas tú Las calles cuando mueras que hagas tú Tú serás un nada de nada más Las calles cuando mueras que hagas tú Las calles cuando mueras que hagas tú Raja y yo cuando mueras que harás tú Tú serás un cadáver nada más Raja y yo cuando mueras que harás tú